Y la primera temporada de siete conciertos de Atrévete a Soñar fue todo un éxito en el Auditorio Nacional. Anoche el elenco recibió disco de oro y de platino por más de 150 mil copias vendidas de su primer álbum. El encargado de dar el reconocimiento fue el actor René Strickler, pero las sorpresas no terminaron ahí porque se anunció que se abrirá una nueva fecha en el recinto de Reforma el próximo 11 de octubre con dos funciones. Y a nombre, para nombre de todo el camp, le queremos dar a Ana Paola su reconocimiento. Yo quería llorar cuando lo vi, sentí una emoción enorme y ver como toda la gente gritaba, de verdad fue increíble.